Ay, estoy listo para usar esta gran cochina, ¿verdad? ¡Listos pa' tirar, verga! Bueno, a ver, ya vamos perdiendo, creo que no puse modificadores, pero pues bueno. Oye, qué fea, mira. Se me hace muy grandota. ¡Chingas! Ay, neta, o sea, ya tenían heavy, ya tienen todo, pero mira, está bonito el güey. El león memero. Ay, no te muevas, no te muevas, Zulz. Tengo algo que decirte. ¿Qué es lo que más amo del titán? Claro. Voy a hacer un video de eso. Viene, acá atrás. ¡Nopi! ¡Nopi, Blixuru! Yo también quiero ver. ¡Ah, changa! A ver. Mira, por ahí sí. ¡Oh, güey, la du... ¡No, 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 güey, la du... ¡Viene, acá atrás! Mira, aquí va a salir esto. Bye, have a great time. Bye, have a great time. Le dije, ¿por qué no se cayó acá, amigo? Eh, dudes ¿Qué nos está pasando? Pues no nos hagas melema, va ¡Cállense! ¿Quieres un aventón, Crash Nebula? A consularme, Crash Nebula, nada que ver ¡Vámonos! ¡Oh, hizo daño a la barricada por andar de marido! ¡Oh, ya le jugué a alguien a mi madre! Quizá no tanto, pero ya viene su venida Muy bien, muy bien ¿Qué hace creer el vato de Seba? Muy bien ¡Oye, está chido! Ahora Creo que van a salir Una, dos, tres ¡Oh! ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora ahí ¡Sómatele, perro! Pues oye, ¿para qué crees que estoy aquí, Shaxx? Aquí se van a asomar Una, dos, tres ¡Ah, cuidado! Nada más con que no me dé, ¿verdad? ¡Eh, no! ¡Híjole! ¡No, hombre, Bungie! ¡No te pases de lanza! ¡No, no, no, no manches! O sea, después de que le di el madrazo ¡Híjole! Y yo me confié demasiado porque le di el madrazo ¡No, güey! ¡No manches! ¡Eso me quitó mi racha, güey! ¡No, hombre! ¡Se maman, Bungie! ¡Se maman! ¡Bien! ¡Ahí sale! ¡Bien! ¡Bien! ¡No manches! La tira muy bien ¡Eh, qué pedo con eso! Te digo que andaré por ahí Exactamente, a ti te está esperando perdedor ¡Oh, changas! Ahí está Debes estar muerto, no manches ¡Un minuto! ¡Ya casi te quedes! ¡Baja otra vez, güey! A ver, aquí ¡Eh, por qué estoy recargando, hombre! ¡Ah, te asustaste, verdad! ¡Ey, luego no manches que no le hice daño, beca! ¡Suéltame nada! ¡Ah! No sé si lo suprimí ¡Eh, pero hubiéramos ganado si hubiera llegado antes! ¡Ah, pero sí ganamos! ¡Muy bien! ¡No, hombre! ¡A veces soy una cosa, pero bárbara! ¡No, hombre! Se me hace que va a estar bien cochino este cochinero ¡Ahora sí! ¡Eh, dos! Esta madre se llama deber y obligación Y este fusilado automático también le sale en ocasos También porque acabo de grabar el otro güey del sniper Y este güey salía desde hace mucho, mucho tiempo El punto es que, pues, nos lo trajeron con otras ventajas Con una ventaja extra y, pues, para poder farmearlo en ocasos Y, pues, eso implica que, pues, vamos a tener un poquito más de oportunidad De sacar el rol que queremos, ¿no? Antes, pues, solo salía con desenfreno Que se me hace una ventaja muy buena Pero, pues, aquí hay que farmear por las ventajas que ya teníamos, ¿verdad? ¡Gracias, Bungie! Lo mismo Pero más feo Ok, este mapa no me gusta material y ladrón Pero, pues Pero, pues, al menos voy a poder hacer ¡Esto! ¡Ah, no, pudo! No se fue tan lejos ¡Ajá! ¿Qué creías? Que porque esto es invisible no te puedes ver Pues no te veías donde empecé a disparar al azar, ¿verdad? Mira, por ahí está ese güey Muy bien Ahora vamos ya a qué lado, mira Por ahí Muy bien ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, quítate! Ahora Mira, vamos Por ahí ¡Oh, no manches! ¡Anda, papá! ¡Oh! A ver, pero aquí va a salir Este sujeto Dos veces ya no, güey Dos veces ya no ¡Chinga! Ok Mira, va a saltar Ahí Muy bien ¡Oh, no! ¡Changos, monas! ¡Oh, aquí viene el güey! A ver ¡Ja, ja, ja! Mira, acá sale alguien Sí, sí Sí, salió Buena, güey Me veo con madre Oye, está bueno El automático este No manches Quítate, güey Quítate Van a salir aquí Sí, güey Tú tira paro Por favor Gracias Ándele Muy bien Quería hacer una baja Con el león Memero, la verdad Ok Ok Ok, van a venir Por acá atrás Por acá Güey, vámonos de ahí Vámonos de ahí ¡No! Sí Quizá un golpe de suerte Ahí Ahí, güey Mira Ándele, güey ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Zona B perdida Una jugada ofensiva Y recupera esas juntas Muy bien Ahora creo que vamos por allá Mira Por... No El teammates va a que salen por acá Hombre Ay, creo que van a salir No sé por dónde vayan a salir Por ahí Por ahí Bien, dos Gracias No había visto a este güey No, chan No, llegaron todos Ahí sale ese güey Otra vez tú Qué onda A ver, quiero hacer el melee Toma, güey Ah, qué pedo Toma Ok, muy bien Vienen atrás Ah, changos, monos Ah, changos, monos Quería asesinarlo Por puro placer Nada más No por deporte Siquiera Oye, este cabrón No manches Casi 50 No lo puedo creer Qué bonita Bullpix Está muy bonita Bullpix Ok Ya perdimos esta partida Guías Ya se ve, güey Ya se ve Son perdedores Perdedores Ay, aquí vienes Dude Hijo de tu escopetera Madre, güey No, estás chingando Ay, les digo que pinches escopeteras Caras de pito Míralos Míralos Ya, güey Buen demonio Míralos La doy por terminio Míralos 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 Hombre, vamos a hacer ¿Qué les parece, tontos? Vamos a agarrar esto Esto es invisible Míralos 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 Ok Y luego acá atrás Ahí Oya Oye Oye Orale Le sigue haciendo daño A mí Viene alguien Toma Toma y muere Maldición Uy, güey Ahí hay un Un chocoto Ay, hombre Güey Sí, sí Un chocoto Ahí no sale Ahí se va Ey, ¿cómo que no les digo, mami? Ahora quizá Por allá A ver Bien Ah, ey Estaba Híjole No Bueno ¿Cómo hacen eso? Son mamadas Pero van a salir acá Mira Ahora van a salir por allá Por C Ok Ah, te la pelas Tonto Bien, tonto Está bien Ahora por acá Oro Toma Ahora vienen allá Ay, este güey Del estúpido Del resto Toma, güey Toma por dos Ahora allá Toma Por tres Ahora allá Changos Pensé que iban a salir aquí Ahora vienen allá Mira Ahí Una Dos Tres Changos, hermanos ¿Qué pasa, güey? Aquí lo que quiero hacer es ¿Qué es esto? Toma Ahora van a salir ¿Por dónde? ¿De dónde están, güey? Están atrás 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 Chingas Toma escopeter Asquerosa ¿Quién va a poner esto? Hijo de tu madre Ay, ¿cómo ha sido Año esa pendejada? Ah, muere Perdedor Órale No había visto Eso Qué feo Se ve mi barbilla No manches La armadura de pecho Lo hace todo Ahora, perros ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Nomás yo capturo Infeliz Bueno, no tanto Vámonos, vámonos Ya porque ya van a empezar Con sus pendejadas Ya sé Ya sé Tontos Míralos 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 Está bien feo Ah, güey No le vi Híjole No, güey No me atonto Muy bien Ahí Creo que salen Por acá Ay, pátalo Muy bien Y creo que siguen saliendo No, vamos Llegó salir una escopetera Una de celebrada Escopetera Sigue disparándome Porque si no me dan una madre Oh Eh, qué pedo ¿Por qué no le doy? Vienen muy cerca Vienen por aquí Mira Te da pelas Es que todas esas Son hernos de flojo, hombre Es que ni voy a alcanzar A ser mi super Ni nada, hombre ¿Por qué me haces eso, VanGee? No, aquí me Yo le disparo la uva, hombre Creo que sale Ahí Y ese güey Oh, ese super Ese super Ese super Ese super Feado Ay, escopeteras Me da asco Solo verlo Estoy harto Harto ¿Dónde él? ¿Dónde va a ir para atrás? ¿Para dónde va a ir los super? Ah, muy bien Muy bien Eh, ¿dónde se metió ese güey? ¡Drewel! Por allá van a salir Están por arriba Yo creo Ese perro Y se fue Vale la pena El estúpido Fíjate que no sé La verdad Es que No sé O sea, está muy bueno De verdad está muy bueno Pero pues para el crisol Para jugar Eh, ya no quiere jugar Por favor, VanGee Ya estoy harto De las escopetas Y bueno Lo que quería decirles Era que Cambié el pinche automático También Cambié y puse el viejito Porque el nuevo No me gustaba tanto Y la verdad es que Pues ni el viejito Pudimos utilizar Porque ahora Media partida Ahora pinche partida acabada Ahora Nada Chihuahua, VanGee Ni siquiera nos dio Un chance de usarlo Los otros que andan Pero bueno Te agradezco muchísimo Que me hayas acompañado Tanto rato Te agradezco muchísimo Que me Que estés aquí Que le des like Que comentes Que me acompañes en directo No manches Cualquier cosa que hagas Por mi De verdad Ay no Tienes idea De lo mucho Que te lo agradezco Y bueno Este Pues nada más Espero que De algo muy bueno Te pase el día de hoy Eso que estás esperando Hoy Que pase Y Pues espero que tengas Un excelente día Y también espero Verte muy pronto Cuídate mucho Bye Bye cu Bye cu Bye cu Bye cu Sote Bye cu Sote 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 Gracias por ver el video.